Inauguración del espacio físico de la primera unión vecinal de la zona del centro de nuestra ciudad, que siempre estuvo rezagada, aparentemente no había mucha intención de muchos dirigentes de contar con la sede propia o algunas cuestiones que se han frustrado, fracasado en el camino. Lo concreto es que habrán tenido una respuesta en firme de alguna solicitud o alguna gestión que hicieron oportunamente. Desde abril de este año ya somos parte oficial de Asociación Vecinales, siendo la vecinal del centro. No pudimos tener el acto de asunción como corresponde a la fecha y tenemos una fecha estimada de asunción, bueno, una vez que tengamos terminada la sede. Me decías mucho trabajo porque antes nunca hubo una comisión vecinal que pudiera trabajar por el vecino, o sea que empezando desde muy abajo, ¿no? Exacto, desde reacondicionar, bueno, las instalaciones, un montón de proyectos que tenemos hacia los vecinos, poder habilitar el sueño de tener talleres y nada, trabajando a pulmón desde el día uno en grupo. Estamos en la calle Alvear 860 y bueno, este es el lugar que estamos reacondicionando para la asociación vecinal y va a ser algo histórico. En el barrio centro nunca hubo una asociación vecinal con una sede física real y nada, trabajando todos los días para que este lugar esté en las condiciones que hoy está. Bueno, la idea que nosotros tenemos es a partir del 20 de octubre ya poderla habilitar, poder asumir con los vecinos, porque como realmente nunca tuvimos una asunción oficial, digamos, como otras vecinales, pero nosotros con el esfuerzo del grupo que estamos trabajando, vamos a abrir la vecinal en este lugar, que bueno, que es de esta familia, que nos cede y la idea es abrir la vecinal a los vecinos y empezar con una asamblea y una campaña de socios, porque realmente los socios que hay son los que estaban del viejo padrón. Nosotros queremos abrir una campaña para los vecinos que participen y a partir del 20 vamos a abrir todos los días la vecinal y empezar a asociar. Bueno, decíamos, la posibilidad de esta contribución que puede hacer el vecino como socio va a permitir también a ustedes gestionar distintos talleres y actividades para todos los vecinos del barrio centro. Esa es la idea que tenemos. Ya hablamos con cultura, pero el problema con los talleres es que este año ya está casi terminado. Entonces, a partir de marzo sí vamos a poder abrir los talleres que tiene siempre en carpeta para la municipalidad y ver si podemos agregar alguno de algún vecino que quiera sumarse. Esas son las partes de los planes que tenemos.